Taurus, muchas gracias por visitar a mi canal y ahí en Espíritu Alove. Vamos a ver tus energías y también a ver qué mensajes tienen los ángeles y arcángeles para ti. Esto es para el sol, la luna, el ascendente y el Venus el signo de Taurus. El sol es tu alma, la luna tus emociones, el ascendente tu persona física y el Venus es el amor. Recuerden que son lecturas generales, no personales. Tome lo que sea para usted y deje ir al resto. También el tiempo que estás viendo esta lectura es cuando te tocaba escuchar este mensaje. Vamos a mirar sin más preámbulos, Taurus, qué viene para ti, qué está pasando en tu vida y qué consejo tienen para ti los ángeles. Bueno, muy, muy buena energía viene para ti, una energía hermosa. Donde está el 9 de copas es una energía de satisfacción, un sueño hecho realidad, pero es satisfacción personal. Es donde tú te sientes satisfecho contigo mismo, donde tú sientes que has logrado algún tipo de objetivo, te sientes más relajado, te sientes más amado, te sientes como que estás logrando lo que tú deseas. Esta energía representa el signo de cáncer, escorpio y piscis, por si alguno de ustedes tienen una relación con esta persona, pero también un sueño hecho realidad. Es como si empiezas a ver que las cosas se están abriendo finalmente para ti y que también estás logrando metas y tienes menos obstáculos. Aquí veo que hay muchas cosas que se van a ir hiriendo de tu vida, cosas que no te convenían, cosas que te obstaculizaban. Simplemente tienes que creer, confiar en ti mismo, amarte más y también confiar en Dios. También tienes que respirar y encontrar paz interna. Recuerda que la satisfacción que va a venir es una satisfacción personal donde tú vas a sentir que tus sueños se están cumpliendo. Vamos a ver que otra energía, esto es lo que se va a quedar atrás porque está de este lado y luego tu satisfacción, tu corazón roto se va a quedar atrás. Hay personas de mala vibra, hay personas envidiosas y malas energías que has estado en tu entorno y problemas financieros. Estas cosas van a estar siendo resueltas, pero tienes tú que poner de tu parte. Tienes que poner el empeño de dejar ir esa carga y esa toxicidad que te estaba agobiando. ¿Cómo haces eso? Simplemente no sobrepiensa esas cosas, deja ir y deja como que Dios se encargue. Ten más como un poco más de perseverancia y confianza en ti mismo. Aquí veo que era solo cuestión de tiempo para que salieras de ese sentimiento de sentirte perdido, de sentirte mal. Tu intuición siempre te lo estaba diciendo que tú ibas a conseguir la prosperidad que necesitabas y el establecimiento que necesitabas. Aquí está la carta que te representa a ti, pero también representa abundancia, donde tú vas a encontrar como una estabilidad personal que no tenías antes. Muchas felicidades, Tauros, por eso. Veo que un sueño se te va a hacer realidad. Cosas que tienes que evitar tú, pretender ser más fuerte de lo que eres o ocultar los mucho que has sufrido. Muchos de ustedes han sufrido muchísimo y están como aparentando que todo está bien, que no están sufriendo. Y es como si se pusieran una máscara, pero están sufriendo en silencio. Traten de liberar su espíritu, traten de liberar su energía y también de centralizarse más en el amor y el cuidado personal. Aquí veo que ustedes son personas muy hermosas, muy admiradas por dentro y por fuera. Tú también tienes que empezar a verlo de esa manera, Tauros. También tienes que empezar a poner en marcha tu creatividad. ¿Alguno de ustedes está pensando en poner algún tipo de negocio propio, en empezar como establecerse? No tenga miedo, simplemente lánzase porque veo que un sueño se va a hacer realidad y que parte de ese sueño es tu situación financiera que se va a arreglar. Así es que empieza tú a poner en práctica, aunque se escribe en un cuaderno tus sueños, tu deseo, lo que quieres, porque eso es parte de manifestar y eso te va a ayudar a que las cosas se abran y te van a dar epifanías, te van a llegar más mensajes de parte de Los Ángeles. Vamos a ver qué otro mensaje hay para ti, Tauros. Mensaje de la justicia, mensaje de que se va a hacer justicia. Todo lo que ha sido fuera de balance y todo lo que ha sido injusto en tu vida va a empezar a enderezarse. También, Tauros, si estás lidiando con algún tipo de caso legal, veo alguna cosa de tránsito para alguno de ustedes, otro algo que tenga que ver con viajes o algo así, va a finalizarse pronto. Tú vas a tener la noticia que has estado esperando. Las cosas van a empezar a ir bien. Me dicen que ha ido despacio, pero va a ir seguro y va a ir bien, como con menos tropiezos. Lo que tienes que hacer es simplemente dejar ir el control. ¿Cómo uno deja ir el control, Tauros? Simplemente aflojando, como te dijeron anteriormente, para alcanzar tu sueño. Tienes que dejar ir, dejar ir. Uno deja ir entregándole a Dios y a los ángeles. Te lo dejo a ti mi problema. Confío que me lo vas a resolver. Saber, respirar y confiar y simplemente vivir día a día y pensar ya ese caso lo tiene Dios. Ese caso lo tiene el arcángel San Miguel. Ese caso ya yo no lo tengo y se va a resolver solo. Y así te vas a liberar. Las cosas van a empezar a aflojarse para ti. Tú vas a empezar a ver las cosas más claras. Y veo que un sueño se te va a hacer realidad, lo cual es fantástico. Muchos de ustedes tienen habilidades físicas, son como healers y tienen la capacidad de ayudar a otros. Veo que se les está desarrollando grandemente. Así es que esto les va a ayudar también a liberarse muchísimo cuando empiecen a dejar como energías negativas. Ustedes mismos pueden hacerse ese favor y empezar a pensar positivo y reemplazar sus pensamientos. Esto le va a ayudar a crecer. Me dice el arcángel que te recuerde nuevamente. Escribe tus metas, tus objetivos que son como manifestaciones. Y vas a ver cómo se van a ir cumpliendo. Algunos de ustedes están alrededor o van a entrar en contacto o en unión con una alma que mela. Lo están sintiendo y va a llevarse a cabo. Aquí veo que ha habido muchos límites en esa relación o muchas cosas que prohíben que ustedes se unan. Esto puede ser distancia o puede ser que hay algo como que impide que ustedes tengan una unión. Y ahora las cosas van a empezar a arreglarse. Me dice va a haber mucho por el cual agradecer, Taurus. Así es que empieza a dar gracias desde ahora. Las cosas van a cambiar. Las tentaciones van a irse. La toxicidad se va a dejar ir. Y tú vas a sentirte como una nueva persona. Aquí veo que tú vas a sentirte libre. Nuevamente me indican la libertad que vas a tener. Una libertad interna y externa. Te vas a sentir libre de hacer lo que deseas. Y también de como de escoger. Me dicen libertad de escoger. Muy bien. Es como escoger a dónde vas y escoger a lo que quieres dedicarte. Aquí veo que algunos de ustedes tienen una situación legal. Puede ser por un niño o una niña. Por manutención o algo así. Me dicen que va a ser a tu favor. Aquí veo también que van a haber muchas cosas que se van a aclarar en tu vida. Tu vida va a empezar a tener más paz. Y veo como que va a empezar a llegar mucho más establecimiento interno y externo. Y vas a sentirte como si un peso se te está quitando de encima. Vamos a ver, Taurus, qué estás pensando. ¿Estás pensando en viajes, en movimiento? ¿Algún tipo de comunicación o que quieres que las cosas simplemente empiecen a moverse más positivamente? Aquí veo también que tú quieres la verdad. ¿Estás cansado de defenderte a ti mismo? ¿Estás cansado de esperar como que otros te brinden las cosas? Ahora tú vas por ellas. Veo que ha habido un bloqueo de comunicación con una persona especial. O simplemente no comunicación para nada. Esta persona como que te robó la satisfacción o algo así. Se alejó. Y veo que va a haber una cercanía. Aquí está el signo de Sagitario, Leo y Aries. También Acuarios, Libra, Géminis y Cáncer. Vamos a ver el por qué este bloqueo. Este bloqueo es porque esta persona tenía que elegir. Y decidió por la otra persona o simplemente no te ofreció lo que tú merecías. Aquí estás tú, Tauro, Capricornio y Virgo. Vamos a ver qué miedos tienes tú. ¿Tienes miedo de que esta persona vuelva y ser engañado? ¿O tienes miedo de seguir bloqueado para siempre y no encontrar algún tipo de claridad? ¿Tú sientes que esta persona te debe algún tipo de disculpa? Aquí está el signo de Cáncer, Escorpio y Pisces. Esto puede ser en los medios sociales que hubo simplemente un bloqueo y tú no entiendes por qué. O un gran malentendido entre tú y tu persona especial. Pero veo que hay una unión con una alma gemela. Entonces, si este es el caso, las cosas se van a resolver. Vamos a ver qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con Taurus? Muy bien. Lo mismo que me acaban de decir. Va a haber una unión con una alma gemela. Algunos de ustedes tienen hijos de una relación anterior o con esta persona. Veo que va a haber como algún tipo de encuentro con pasión. Va a haber un nuevo comienzo. Es una relación que estaba paralizada y hubo mucha espera y ahora la espera ha terminado. Va a haber comunicación y va a haber como un recomienzo. Va a haber como mucho despliegue de como de esta persona te debe una explicación porque hubo un rechazo aquí y hubo demasiados secretos y las cosas van a salir a la luz. También esta persona como que te abandonó o te dio la espalda o no te dio la mano cuando tú necesitabas. Veo que ahora viene un cambio en este aspecto y es algo que tú has manifestado mucho. Tú tienes algún tipo de capacidad empática o realmente en tu intuición te decía que esta persona volvería. Veo comunicación y también veo como un desenvolvimiento de todo aquí. Aquí veo el signo de Leo, signo de Aries y signo de Sagitario. También Pisces y Cáncer y Capricornio. Vamos a ver qué otro mensaje hay para ti. ¿Qué otro mensaje hay para el signo de Taurus? ¿Qué otro mensaje? Tú eres un líder y vas a tener mucho éxito. Nunca lo dudes. También has sacrificado bastante. Has tenido mucha paciencia. Has visto todas las señales con tu empatía. Y también eres una persona que no tienes por qué estar decepcionada. Las oportunidades vienen. Tienes que simplemente creerlo. Aquí vienen oportunidades laborales para algunos de ustedes. Para otros una claridad que necesitaban de parte de una persona especial que simplemente se efimeró o se desapareció o algo así. Vamos a ver qué otro mensaje hay para ti. Ustedes van otra vez a dejarse como a conocerse de nuevo o tú le vas a dar la oportunidad de que esta persona se explique. Y aquí veo que lo que tienes que hacer para que esto suceda es simplemente dejar de esperar compulsivamente mirando el reloj o mirando tu teléfono. Veo que las cosas van a solucionarse y va a ser como algo inesperado y algo muy bonito que te va a pasar. En cuanto a la suerte y tus sueños, tu realidad viene sí o sí. Y veo que es del área financiera y también de muchos obstáculos que has tenido tú. Los ángeles quieren que tú escribas y los ángeles quieren que tú le pidas. Y ellos van a proveerte. También trata de meditar. No tienes simplemente que mantenerte como hay personas que... Todo el mundo medita de una manera distinta. Tú puedes escuchar música y meditar. Puedes estar como en un sitio callado, encender una luz y simplemente dar gracias y pedir respuestas. Y eso es meditación también. Bueno, veo que las cosas van a resolverse en tu vida. Y veo que va a venir una oportunidad y una gran disculpota de parte de tu persona especial. Así es que espera que viene esta resolución. Ya estás viendo las señales, me dicen. Y ha habido muchos límites que van a ser cortados y barreras que van a ser eliminadas. Muchas bendiciones. Muchas gracias. Espero que esta lectura te sirva de una manera u otra. Por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete. Bye, bye.